Y como siempre el sabor de San Juan de Comatea en Jalisco Los Lamos Vos una mujer que me quiera a mi Pa' que yo también pueda amarte así Vos una mujer que me dé su amor Que sepa querer como quiero yo Vos una mujer que me quiera a mi Pa' que yo también pueda amarte así Vos una mujer que me dé su amor Que sepa querer como quiero yo Oye mira que ya está timbrando, ¿será la abuela? Será la morena Ah como da guerra, pero tengo una cosa No importa que me dé guerra Que a veces me vuelva loco Pues no hay mujer en la tierra Que no te revuelva el coco No importa que se dedique A ver todos mis errores Si quiere que me critique Pero me dé sus amores Busco una mujer que me quiera a mi Pa' que yo también pueda amarte así Busco una mujer que me quiera a mi Pa' que yo también pueda amarte así Busco una mujer que me dé su amor Que sepa querer como quiero yo Oye Elio, que yo todavía estoy buscando a la mujer de mis sueños La mujer es bella ¿Hay alguna por aquí que me levante la mano ella? Dígalo Una mujer que me dé su cariñito Una morena pa' bailar apretadito Una muchachita muy bonita Esa brosita que me dé su amor Busco una morena que me cuide Y que me quiera como quiero yo Una muchachita muy bonita Esa brosita que me dé su amor Busco una morena que me cuide Y que me quiera como quiero yo Una muchachita muy bonita, esa rosita que me dé su amor Busco una morena que me cuide, que me quiera como quiero yo Una muchachita muy bonita, esa rosita que me dé su amor